¿Qué son las líneas de Nazca? Así se le llama a estos enormes diseños, llamado también como geoglifos, en la árida costa de Perú. Estos representan arañas, monos, árboles, plantas y otras figuras. Estas se remontan aproximadamente al año 500 antes de Cristo, pero se aprecian mejor por aire, aunque todos pueden verse desde la tierra. Nadie sabe por qué la cultura prehistórica de Nazca llevó a cabo este enorme esfuerzo humano de crear estos impresionantes geoglifos, pero quizá pudieron haber tenido un papel ritual o estar vinculado a constelaciones en el cielo. Este último extremo es una de las teorías más populares de estos impresionantes diseños en la costa de Perú. Finalmente recordar que le den un me gusta, que comente, comparta y te suscriba a nuestro canal para que YouTube nos recomiende.